Querido público, vamos a presentar un testimonio de curación de colon irritable de 4 años con estreñimiento alternado con diarrea, tratado por gastroenterólogos durante 5 años más o menos y sin ningún resultado. Aquí le presento a Roberto Sertey, que nos va a dar el testimonio personalmente. Bueno, yo tenía más de 4 años de estar mal con el colon, todo lo que comía me caía mal, todo lo que comía me daba diarrea, fui a cuantos médicos hay, fui por lo menos a 5 gastroenterólogos y a otros tantos médicos alternativos, naturistas, homeopatas, acupunturistas, etc. y ninguno me pudo curar, es decir, hubo incluso un gastroenterólogo que me dijo a ti no te podemos ayudarte de ninguna manera, lo único que puedes hacer es andar con una cajita de los motiles en el bolsillo y si está mal te tomas hasta 4 los motiles diarios. ¿Tú tenías más diarrea o estreñimiento? Yo tenía diarrea, mi problema era la diarrea. ¿Con dolor? Sí, mucho dolor, me inflamaba, me llenaba de gases, me dolía muchísimo cuando iba al baño, te ibas muchísimo al baño. ¿Y tenías que salir corriendo? Yo salía corriendo y además yo tenía el problema de que para mí no era fácil, debido a mi problema, entrar en cualquier baño. Entonces yo salía corriendo para mi casa, donde estuviera, te estaba dando la entrevista y me sentía mal y te dejaba tirar la entrevista y te decía me voy y salía corriendo. Estaba teniendo la cliente y me iba corriendo, reunión con mi jefe y me iba corriendo. ¿Y tú no le preguntaste a tu gastroenterólogo por qué no te podía ayudar? Mira, la respuesta que me dieron es que esto no tenía cura, que esto se debía al estrés. A mí me hicieron gastroscopia, colonoscopia, un montón. Es decir, cada médico que iba me mandaba a un edificio. O sea, ¿a ti te dijeron que el colon irritable no tenía cura? Dijeron que era incurable. Oye, pero qué gran mentira, ¿ah? O sea que Colombia y la gastroenterología no tienen la capacidad. ¿Qué capacidad sería aquí? Los médicos de los que yo fui, no la tienen. Y te lo digo, fui donde por lo menos cinco gastroenterólogos. No, y conocido y renombrado en la ciudad. Gastroenterólogo de nombre. Sí. No quiero mencionar el nombre. No, 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 no es lo que le hace. No, porque no vamos a hacer famoso a nadie aquí. Y además siempre son los mismos. Y lo que menos me gusta a mí de todo esto es que le dicen a los pacientes como a él que tienen que aprender a convivir con el problema. ¿Qué es convivir con diarrea todo el tiempo? No, no, es que es imposible. Mira, vivir con diarrea es imposible, es una vida imposible. Yo te contaba el día que me atendiste a la consulta que esto te acaba la vida social. Yo te contaba el caso terrible que tuve un día que invité a comer a una pelada y me tocó dejarla en mitad del restaurante y me fui corriendo para mi casa. Así de dramática era la situación. Es decir, así de lamentable era la situación. Decirle a una pelada vamos a tomarnos un vinito, nos comemos algo, conversamos, imposible, eso para mí estaba... Y me contaste que no podías ir a Krebs. Ah no, imposible ir a Krebs, imposible. Es decir, yo no había terminado de comer en Krebs y ya estaba mal y tenía que decir record que nos vamos. Y así como tú hay miles de personas, en las consultas de gastroenterólogos que tú ibas había mucha gente. Sí, claro, todas las salas de espera están llenas. Todas las salas de espera también. Por el mismo problema. Muy seguramente, muy seguramente. Y bueno, a mí me parece que lo terrible es que hay un total y absoluto desconocimiento de cómo manejar este tipo de afecciones. Bueno, la respuesta que yo doy es simplemente que quieren seguir leyendo drogas farmacéuticas antiepasmódicos para el cómic y eso en realidad no cura la raíz del problema. Mira, yo lo probé todo. Todo. Cuando te digo es todo y todos. Mencionan unos cuantos. Mira, yo tomé la peramida, tomé la motil. En fin, es que hay un acuerdo. Además de que me mandaron... Bumetín. Bumetín. Bumetín Retal. ¿Cuál? Trinagutina. Trinagutina. Me mandaron unas pastillas carísimas. ¿De verdad? No, no me acuerdo ni el nombre. Esa nada más la vendía en la droguería del gastroenterólogo. Que recomendaba el gastroenterólogo. Es decir, no las conseguían en farmacias normales de la ciudad. Carísimas. Terrible. Las tomé un montón de tiempo y no me siguieron. Cuatro años. Yo en realidad un mes con diarrea me estuviera volviendo loco. No, no. Es que era para esto. Y me molesta y me mandan por chat y me frían a la vida con el tema de mi problema. Entonces me dejaron de invitar a salir, me dejaron de invitar a comer, me dejaron... Porque es que yo siempre decía no. Es decir, antes de pasar la pena de tenerme que retirar en mitad de la comida, en mitad de la fiesta, en mitad de la reunión, yo prefería decir no, yo no salgo. No, yo me quedo en mi casa. Y me dijiste aquí, mira, lo mejor que me ha podido pasar es haber llegado a ti, haber llegado a este consultorio. Hace una... y me arrepiento de no haberlo hecho antes, ¿no? Porque en diciembre del año pasado, mi papá se encontró en una revista miércoles y me dijo, mira, este man dice que cura el colon irritable. Yo le dije, ah, sí, papi, claro, y la puse. Yo tengo libros en mi cuarto montón y la puse entre mis libros y ahí se traspapeló. La archivaste. Sí. Hace poco, a principios de año, arreglando, sacudiendo, botando, etcétera, encontré la revistica y estaba tan mal que dije, no, yo voy a llamar al consultorio. Voy a llamar a la cita. La oportunidad. Y ahora es que, ya yo estaba desesperado, es que después de que tú has visitado a más de 10 médicos entre gastroenterólogos y médicos alternativos, tú dices que es arterio donde otro médico. Es decir, no te provoca, tú dices, me va a decir lo mismo. O sea, casi te vas por vencido, ¿no? Sí, claro, claro. Tú fuiste la última opción, te lo dije el día de la consulta. Es decir, vengo aquí como mi última opción, a ver si funciona o no funciona. Bueno, eres el único paciente que viene aquí por colon irritable. Aquí toda persona que viene con colon enfermo se cura, sea diarrea, estreñimiento, colon tóxico, colon inflamado. Porque la gastroenterología en Colombia no cura el colon irritable. Es un fracaso. Pero, ¿cómo le dices tú a un paciente? Yo no sé si eso es responsabilidad médica, pero ¿cómo le dices tú a un paciente? Oye, tienes que aprender a convivir con la diarrea y tomarte la pastillita que te tapa. De los motiles. O sea, por Dios, y te puedes tomar hasta cuatro diarias. Oye, eso es terrible. Y de hecho yo lo hacía, que es lo peor. Es decir, yo tenía que hacerlo. ¿Y qué pensabas de la medicina? O sea, ¿qué pensabas que por qué la medicina no podía llegar a curarte? Mira, uno especula mucho. Es decir, uno maquina mucho. Bueno, yo por lo menos lo hacía. Es decir, o no hay interés en investigar cuáles son las causas, para poder atacar las causas que te causan este tipo de alcalde a la redundancia, que producen este tipo de padecimientos. ¿Las causas para atacar las causas? Sí, exacto. Este tipo de padecimientos. O el negocio de la industria farmacéutica. Es decir, lo interesante es vender los medicamentos. ¿Para qué curamos al paciente? Lo que hacemos es que es en el negocio. Que la gente esté enferma y compre las medicinas. Mira, todavía tengo medicamentos en mi casa. Todavía tengo medicamentos en mi casa. Porque es que era constante. Tú no te vas a imaginar la cantidad de raras que yo gasté en medicinas. No, ya me imagino. Y no parece interesarle a un sistema. No, 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 no. Es un círculo vicioso. Estás enfermo, compras medicamentos que no te curan, pero tienes que seguirnos comprando porque es que es lo único que podemos hacer por ti. Es lo único que podemos hacer por ti. Y sigas haciendo colonoscopias y sigas haciendo endoscopias. Terrible, terrible. La de los, terrible. Sí, claro. Cuatro años y yo me hice por lo menos cuatro colonoscopias. No, imagínate. O sea, un al año, una cosa así. Terrible que la gastroenterología no tenga la capacidad para curar la diarrea y el estreñimiento. Tener a esta persona sufriendo, ¿no? Era 15 días de tratamiento contigo. Te lo dije. Para mí fue duro el tratamiento en el sentido de, oye, me tocó privarme de ciertos alimentos. Me tocó tomar ciertos alimentos. Pero en 15 días, al día siguiente de terminar el tratamiento. El día 16. El día 16. Yo no tomí mi primera ensalada de repollo unos cuatro o cinco años. Ya estabas curado. Estaba curado. Excelente. Estaba curado. ¿Así de efectivo el tratamiento? Sí. Ese fin de semana siguiente me permití comerme una hamburguesa. Y me comí una hamburguesa. Al día siguiente me hubiera estado muriendo. Como si nada. Fui a trabajar. Me la comí viernes de la noche. Fui a trabajar el sábado de la mañana. Como si nada en la tarde salí un rato con mi mamá y luego con los amigos. Como si nada hubiera pasado. El tratamiento básicamente fue una desintoxicación durante 15 días. Una limpieza del colon, desocupar toda esa materia fecal, desinflamar el colon y ya está. Así es. Y estoy comiendo de todo, te cuento. Es decir, hoy estoy comiendo cosas que no comía hace cuatro o cinco años. Con moderación. Yo no soy muy carnívoro, entonces el tema de la carne roja no es que a mí me apasione pocas carnes rojas. Pero por decisión propia, por voluntad propia, no porque me caigan mal o algo así. Mucho pescadito que a mí me gusta mucho. Yo he comido mucho pescado. Las ensaladas las estoy comiendo. La sopita de vegetales las sigo tomando. Yo soy más de ese tipo de comidas de vegetales, ese tipo de cosas. Me gusta mucho. Pero a veces me permito ciertas cositas como la hamburguesa que me tomí. A la semana de haber terminado el tratamiento. Y regresar a CREPS cuatro años después. Cuatro años después. Día de trabajo. Salí del trabajo a celebrar el grado de especialista de mi asistente. Almorzamos en CREPS. Nos comimos un postre, un helado. Para mí comerme un helado era prohibido absolutamente. Yo tenía años que no comía un helado. Y llegué, regresé a mi oficina a trabajar. No entra al baño. Es decir, no tuve que entrar al baño en mi oficina. Extraño para ti eso. Totalmente. Totalmente, absolutamente. Hasta la noche que fui de clase y llegué a mi casa. Querido público, Roberto Sartén es un paciente. Así como ustedes, los que están viendo el video, están enfermos de colon irritable. Y han ido su gastroenterólogo y el gastroenterólogo les ha dicho que esto no se cura. Y que tienen que aprender a convivir con el problema. Eso es inaudito y eso a mí, personalmente, y creo que a él también le parece una estafa de la gastroenterología colombiana y de la gastroenterología mundial. Porque estamos atendiendo pacientes de todo el planeta Tierra y vemos la misma deficiencia. La deficiencia lamentable. Es imposible, con los avances de la ciencia, que se supone hemos logrado, decir, le atribuyen el colon irritable. Ah, es que tiene mucho estrés. Yo medito todos los días. Yo antes de salir de mi casa, religiosamente, hago una medicación. Todos los días. O sea, que tú sacaste de conclusión que el colon irritable no lo causaba el estrés. No, no era el estrés. No era el estrés. No era el estrés. Yo medito diariamente, en la mañana y en la noche, antes de acostarme. El colon se enferma es por lo que uno come. Sí, totalmente. Indudable. Claro, y yo empecé a darme cuenta cuando tenía el problema. Ah, entonces, esto me cae muy mal. No lo como. Esto no me cae tan mal. Entonces, sí me lo como. Porque no era que no me cayera mal. Yo te lo dije a ti. Es decir, yo no sabía que era estar sano hace más de cuatro años. Hasta ahora que terminé el tratamiento. Yo no sabía que era estar sano. Todo, absolutamente todo lo que comía me caía mal. Incluso cosas que por un periodo de tiempo no me caían mal, terminaban cayéndome mal después de un tiempo. Las dejaba y luego las retomaba y entonces otro tiempo no me caían mal y luego otra vez me caían mal. No, y el problema de estar enfermo de la diarrea todo el tiempo es que te va afectando la parte psicológica. Claro, mira, uno se deprime. Uno se entristece. No solo eso, además del malestar constante, porque es un malestar constante a nivel del estómago. No te sientes hinchado, sientes que el cuerpo te pesa, no te provoca moverte, no te provoca pararte de donde estás, no te provoca tener actividad, no te provoca hacer nada. En verdad es limitante. Y bueno, yo le digo a todo el que esté viendo este video, el colon irritable tiene cura y el doctor Alejandro Segebre tiene la solución y lo puede ayudar así como en ayudarlo. Claro, Roberto, gracias por haber venido y te agradezco por darme este testimonio, porque mucha gente que se ha curado de colon irritable, pues nosotros les decimos que vengan y no quieren venir porque después que se curan ya no quieren venir a mi consultorio. Y eso está bien, porque la idea es que la gente se sabe, ¿verdad? Tú me dijiste, tú me dijiste, no me atendiste, el tratamiento dura 15 días, te tomas esto, ta, 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 ta. Y yo te dije, ajá, ¿y el control cuándo es? Y me dice, tú vas a quedar, me dijiste, tú vas a quedar también que no vas a tener necesidad de volver. De hecho, la mayoría de mis pacientes no vuelven. No creíste. Y yo no te creí. Y yo dije, después de que terminé el tratamiento, dije, tengo que ir a darle las gracias. Uno tiene que ser agradecido en la vida. Y como te digo, después de que te dicen 10 o más médicos que lo tuyo no tiene solución, oye, encontrar la cuna, porque me siento curado, me siento sano. Es que la palabra sanidad, decirlo, no es igual a experimentarlo, es vivirlo. Es que después de 4 o 5 años de un malestar constante y de un problema constante, sentir tú que recuperas tu vida y la posibilidad de volver a comerte todo sin sentirte enfermo, oye, es una maravilla. Eso no tiene precio. Eso hay que agradecerlo de por vida. Y cada vez que necesite un testimonio, cada vez que necesite contarle a alguien que esto funciona, para que un tercero le cuente a alguien que esto funciona, le llame a que yo venga. Te agradezco porque mucha gente como tú, que se curó, aún están enfermos, sufriendo del colon, visitando todo tipo de médicos y tomando todo medicamento. Y tú tenías 4 años enfermo, pero aquí hay gente que tienen 20 años con este problema y no hay solución en ninguna parte de Colombia ni en ninguna parte del planeta Tierra. Yo puedo decir que yo soy la única persona en el planeta Tierra que cura el colon irritable. ¿Y tú sabes por qué? ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Cómo te dicen a mí? El rey del colon. Y yo me reí el día que me dijiste. Estaba burlando. Yo me reí el día que me dijiste. ¿Tú sabes cómo me dicen a mí? El rey del colon. Yo me reí, yo digo, que rey del colon. Vamos a ver si esto funciona. Yo te digo hoy que el título lo tienes bien puesto. Ganado de sobre. Me lo gané hace rato. Eres el rey del colon. Hace rato me gané ese nombre. Eres el rey del colon. Y ahora soy el rey del papiloma también. Adelante, maravilloso. Maravilloso. ¿Hace cuánto estás trabajando con papiloma? Hace años me he ido ya. Y hemos curado a miles de mujeres y que no quieren venir a darnos el testimonio porque tú sabes les da pena. Claro, la implicación social que tiene esa enfermedad, lamentable además, porque privan a otras personas que sufren de esa enfermedad de encontrar una solución, de encontrar la cura. Pero ya saben, colon irritable o papiloma virus es curable 100% con el doctor Alejandro Seguerle. Aquí está Roberto Sextén, quien nos dio el testimonio. Está curado y va a seguir curado. Así es. Nosotros le hacemos el seguimiento a todos los pacientes. Así que ya saben, si usted está enfermo del colon o tiene papiloma virus, llame. 3-7-3-8-5-21-300-3-90-6-2-6-2. ¿Cuál es la finalidad aquí? Que ustedes amplíen el conocimiento. Sepan que esta enfermedad tiene cura, al igual que el papiloma virus. Porque es que mucha gente está enferma en la calle y no tiene solución. Y este hombre es muy agradecido en haber venido aquí. No, doctor. Roberto, te agradezco tanto porque la gente cuando está curada ya no quiere venir a dar un testimonio. Y si bien lo reconfortante que es. No, no, agradecido. Yo creo que tú estás más contento que yo. Yo me siento sano. Yo te decía, yo no sé qué es estar sano. Hoy vuelvo a decirte, yo sé qué es estar sano. Mira, voy a almorzar en Texas. Hoy almorzar en Texas. Hoy sé que es estar sano, gracias al doctor Alejandro Seger. Entonces ya saben, el mensaje que les doy. No confíen en la gastroenterología de Colombia. Está siendo una estafa. Confíen en el doctor Alejandro Seger. Yo les devuelvo la salud del colon. Llámenlos, pidan la cita. O si no, pidan la fibra del doctor Alejandro Seger. Me imagino que vas a seguir tomando la fibra. Por supuesto, por supuesto. Ya hablé con Mayra y ya me tiene lista mi fibra. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Porque mucha gente que va a ver este video está enferma del colon. Muchos van a pensar que esto es un montaje. No, 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 para nada. Que piensen lo que quieran. Tú y yo sabemos que es verdad. Tú y yo sabemos que es verdad. Y todas las personas a las que has ayudado saben que es verdad. Sí, señor. Decir, esto es transparente. Es decir, me someto al escrutinio público. Si quieren, así te lo pongo. El que quiera probar, vamos, visitamos a los médicos, a la historia clínica, lo que sea. Y hoy, que me inviten a comer lo que me quieran brindar. Para que vean que no me queda mal. La gastroenterología, ya para cerrar. La gastroenterología colombiana y mundial no tiene la capacidad ni el conocimiento para curar a los pacientes. Ni enfermedad de Crohn, ni colon irritable, ni colitis ulcerativa. Yo curo todas esas enfermedades. Muy fácil. Así como te curaste tú, se curan todas. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso y se queda así. Bueno, ya sabes, te agradezco por haber venido. Mil gracias. Esto va para el público. Esto no es para mí. Este testimonio que tú estás dando es para el público, para todo el mundo. Porque este video lo ven personas en todo el planeta Tierra. Gente que está enferma. Gente que en cualquier parte del planeta Tierra está sufriendo como Roberto Serté y ya está curado. Eso es lo más importante. Muchas gracias. De verdad, infinitas gracias. Bueno, me te doy agradecido eternamente. Porque la verdad, yo estoy más contento. No sé si quién está más contento si tú o yo. Agradecido eternamente. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a que la gente se cure. Yo no estaba acostumbrado a estar curado. Yo no estaba acostumbrado a estar enfermo. Algo primero. Eso se había vuelto mi estado. Estar enfermo todo el tiempo. No, eso es deprimente. Yo quiero que tú estés como yo estoy. Sano. Así como yo. Yo me siento sano. Permíteme decirle algo a tu público. Al público que está viendo este video. Señoras, señores. Existen curas para sus enfermedades. De pronto la medicina tradicional no las tiene. Aquí pueden encontrarlas. El propósito de este video y de este testimonio, pues además de darte gracias, no era engrandecer tu ego ni nada parecido. Era simplemente servir a aquellos que nos están viendo, que están enfermos y que no saben que hay cura para sus males, que puedan acceder y encontrar el lugar, encontrarte a ti, encontrar tu clínica. Muchas gracias. Ya saben, querido público, aquí tenemos este precioso testimonio para que ustedes experimenten también y vengan aquí a visitarnos. Ya saben, se despide de ustedes el Rey del Colón. Gracias. Gracias.